El Evangelio de hoy, jueves 19 de marzo San José, esposo de la Virgen María, solemnidad Aclamación antes del Evangelio Dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre Evangelio José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Lectió el Santo Evangelio según San Mateo Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo La generación de Jesucristo fue de esta manera María, su madre, estaba desposada con José Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo, como era justo y no quería difamarla Decidió repudiarla en privado Pero apenas había tomado esta resolución Se le apareció en un sueño a su ángel del Señor Y le dijo José, hijo de David No temas acoger a María, tu mujer Porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Tú le pondrás por nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de los pecados Cuando José despertó Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Palabra del Señor Esta es la reflexión del Santo Padre sobre el Evangelio Como San José, descansa en la oración y reza en familia Mateo Las escrituras rara vez hablan de San José Pero cuando lo hacen, a menudo lo encuentran descansando Mientras un ángel del Señor le revela la voluntad de Dios en sueños En el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar Nos encontramos con San José Que descansa no una, sino dos veces Es esencial para nuestra salud espiritual Descansar en la oración y rezar en familia Para escuchar la voz de Dios y entender lo que Él nos pide San José fue elegido por Dios para ser el Padre putativo de Jesús Y el Esposo de María Como cristianos, también ustedes están llamados Al igual que José A construir un hogar para Jesús A preparar un hogar en sus corazones Sus familias En sus parroquias y comunidades Al igual que San José Una vez que hemos oído la voz de Dios Debemos despertar Levantarnos y actuar La fe no nos aleja del mundo Sino que nos introduce más profundamente en Él Así como el don de la Sagrada Familia Fue por piedra San José Así como a nosotros Se nos ha confiado el don de la familia Y su lugar en el plan de Dios Que nos llama a reconocer los peligros Que amenazan a nuestras familias Para protegerlas de cualquier daño Las dificultades y amenazas Que hoy padecen sobre la vida familiar Son muchas Protejan a sus familias Vean en ellas el mayor tesoro de su país Sustentenlas en la oración y los sacramentos Sean ejemplo vivo de amor De perdón y atención Sean santuarios de respeto a la vida Proclamando la sacralidad de toda vida humana Desde su concepción hasta su muerte natural A San José El regalo de la Sagrada Familia Le fue encomendado para que lo llevara adelante A cada uno de ustedes y de nosotros Porque yo también soy hijo de una familia Los entregaron al plan de Dios Para llevarlo adelante No olviden a San José que duerme Jesús durmió con la protección de José No olviden el sueño de la familia La oración No olviden de orar por la familia Papá Francisco Este fue un mensaje a las familias Del 19 de enero Del 2015 En Filipinas Bueno esto es todo por el video de ahora Yo los espero para otro próximo video Y no se olviden de suscribirse Y de seguirme en las redes sociales Que son Facebook, Twitter e Instagram Hasta luego